Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. San Juan 7.37-38 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Y cada palabra de Dios es una semilla. Y si esa semilla puede ser sembrada junto a la fuente inagotable de vida que es Cristo, el creyente tiene para beber más allá de su imaginación. Beber y producir. Producir todo lo que usted necesite. Pues eso estaba en usted cuando recibió a Cristo. Y estamos juntamente sembrados en Cristo. Y Él es la fuente inagotable de vida. No seas nunca afraid de pedir cosas grandes. Dios quiere que te puse cosas grandes. Y Él es la fuente inagotable de vida. Y nunca vaya a temer pedir cosas grandes. Dios quiere que usted tenga cosas grandes. No quiere que usted sea un pequeño, juvenil. Él quiere que te puse cosas grandes que tus alegrías puedan ser llenas. Él no quiere que usted sea insignificante y pequeño. Él quiere que usted pida cosas grandes para que sus gozos sean plenos. ¿Puedes imaginar un pequeño pecho sobre ese grande? ¿Dónde estoy en el océano Atlántico? Y diría, me gustaría beber un poco de este agua. Yo podría salir. ¡No, no, no! Se podrían imaginar ustedes a un pececito como de este tamaño, por allá en el océano Atlántico, diciendo, más vale que beba solo un poco de esta agua. Pudiera agotarla. ¡Tonterías! ¿Pudieran imaginarse ustedes a un ratoncito así de grande, allá en esos grandes graneros de Egipto, diciendo, mejor me como dos granos al día, pues se me pudieran acabar antes del verano. Pues sería una tontería. Aunque ellos tuvieran decenas de millares de ratas de ese tamaño, no se lo comerían todo. Y aunque ellos tuvieran billones y billones de toneladas de esos peces, jamás se beberían todo el agua. ¿Y cuántas veces pudiéramos multiplicar eso? Usted jamás pudiera agotar los poderes de Dios y sus misericordias para sus hijos. Dios, Él es la fuente inagotable de vida. Solo beba, y beba, y beba, y beba, beba. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor.